Música Hola viajeros Este es el video definitivo de Me gusta ese baile De Lulomol Les voy a confesar algo Ya hemos hecho Dos y este va a ser el tres Pero no se porque Esto, mi papá no ha invitado Ni el uno, ni el tres Ni el dos, ni ninguno Hola Di hola Itana Hola viajeros Y aquí está mi mamá Ay hola Empezamos Música Música Hola viajeros Ya estamos en el coche De camino a Lulomol Y este video Os garantizo que lo voy a grabar Y lo voy a grabar por una razón Porque Ya he hecho dos videos de Lulomol Y no los ha editado Pero este sí lo voy a editar Os lo prometo Porque el otro día Nos encontramos con unas señoras Que eran de ¿Dónde eran? De Cantabria Nos dijeron Que no conocían el Lulomol Y no sabían que era Y nos las encontramos en Forcochi En el ferry Estuvimos hablando con ellas un rato Y nadie les había hablado del Lulomol Y hemos pensado No puede ser Que no conozcan el Lulomol Si van a viajar a Kerala ¿A que no? Es que en realidad La imagen de la India Es como Así como muy de tienditas chiquitas Como todo muy artesano A veces un poco polvoriento Pero Que no está errada Que no está errada O sea, también es eso Es una parte de la India moderna Que mola Y que os queremos enseñaros Y aparte también está muy cerca de Forcochi Si queréis ver cómo es Forcochi Nos dejamos ahí el enlace En la i, en la i ¿Y qué más? Te va a salir ahí un letradito que dice Forcochi 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 viajando con Laya No, no, ese no es de viajando con Laya Ese lo hice yo Si pillas el ferry Cuando llegas en la estación de ferry En un tuk-tuk En unos 15 minutos Llegas al Lulomol Y eso te cuesta unos 200 O 300 rupias En función de tu capacidad de negociación ¿Sí, no? Sí Y desde mi casa es una hora Sí, porque estamos en Angamali Angamali está lejos de todo De todo lo que mola Si queréis ver cómo es Angamali Os dejamos aquí el vídeo En la i, en la i Hemos parado en Alúa Para enseñaros el metro El metro lo han hecho Hace un año Lo han acabado Y aún no está en construcción Gran parte de él Pero como mínimo Nos permite llegar a Alúa Que es una de las ciudades Más importantes Que tenemos cerca de Angamali ¿Algún día haremos un vídeo de Alúa? Vale Ahora vamos a entrar al metro Y veréis qué chulo es Aquí nos dicen La rana junta Donde se apresa El botón del ascensor Un cubo Esta es la Nemeza de Kerala Que de repente Encuentras un ascensor Super moderno Y hay una rana Durmiendo al lado del botón Ya hemos llegado Y vamos a comprar Los tickets allá Ya tenemos nuestros tickets Del metro Y ahora vamos a Pasar el control De seguridad Primero Donde se paran hombres y mujeres Y luego ya Pasos el ticket Normalmente vamos hasta El Lulú Mall En coche Porque el Uber sale Más barato que el metro Pero hemos querido parar Para que vierais el metro Que ya lo grabó mi papá Pero no lo editario Ay qué raro Que no lo haya editar Como todos los videos Este video va de eso De retraerle a papá Todos los videos Que me dice Vamos a ir hasta La parada de la Pibi Que es la parada de Lulú Mall ¿No? Este metro Está Está construido Desde hace aproximadamente Un año Es super nuevo Y tiene Detallitos chulos Como espacio Para poder conectar Tu móvil Y tu carrera Y ahora vamos a ir a decorar El puente de Chima Este es un puente Que han hecho Que conecta El Lulú Mall Con el metro Y eso Solo se puede hacer Porque el propietario Del Lulú Mall Es una de las personas Más influyentes Y más Ricas De Kerala Empezamos en la tienda Que más me gusta Humbly 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 A ver si me compren algo Espero que sí Ya estamos comiendo En el Lulú Mall En el bollito Yo solo me pedí Ensalada muy sana Solo ensalada Mentira Esos te los pediste tú Ya sí Mi hamburguesa tiene Pollo Piña Pollo Queso Y luego Tomate Y lechuga Brutal Mi papá Va a engordar Mucho con esto Dale like Si querés que mi papá Se ponga cachas Ahora les vamos a enseñar El Lulú Fashion Que a mí me gusta mucho Venga Bueno estamos en una tienda Departamental Y ahora estamos En donde está la joyería Y les quiero enseñar Unos aretes Súper chulos Estos son los aretes Que usan mucho aquí Que son como campanitas Nada más que no te los puedes probar Puedes hacer Pero hasta las niñas Traen campanas Tienen mucho color Como por ejemplo esto Aparte O sea Pesa un montón Esto Aretones Aretidos Esto parece más Un sombrero de gitana También lo que nos gusta Son las pulseras Estas las venden en parejas Una para cada mano Y también las venden en packs Así Se supone que las tienes que traer La misma cantidad de pulseras De un lado que de otro Estos que son como de hilo enrollado Cuestan 150 Estas son de Estos por ejemplo Son de 375 Cuestan 150 rupias Es como 3 euros Trae 1 2 3 3 26 Pulseras También hay pulseras para niños Y para bebés Hay así súper chiquititas Esta le encantó a Itana Y cuestan Estas 205 Pero hay de 100 Estas de aquí son de 100 Pero estas No se las recomiendo Porque ya las he comprado Huelen medio feo Y aparte se despintan Pero vean por ejemplo Estas que pequeñititas Y estas Estas son como para Itana O para más pequeñas O para más pequeñas Y estas son De mi tamaño De mano Estas son de mi tamaño Que pueden sacar Y aquí están los puntitos Que se ponen aquí Hay de diferentes tamaños Hay de diferentes tamaños Del más pequeño Del más pequeño Al más grande Y de diferentes formas Y color Por ejemplo Este trae muchos colores Diferentes Y también hay En forma de luna Mirar Te soy luna Esto Es para que te lo pongas así Y que este Esto Te quede colgando En la frente Y que te quede así Hay collares Súper pequeños Y Nah En realidad son gigantes Como esos Bueno Y también hay ropa Como Curtas Que son estos de aquí Y luego hay otros Que no me acuerdo bien Cómo se llaman Pero Es ropa ingles Y Está chula Porque está muy colorido Hay algunos Que traen El pantalón Y la pashmina Ya Todo el pack Para que estés Muy combinado Y hay otros Que solo viene Lo de arriba Como esos de allí Y solo viene El curta Digamos Y aquí están Todos los leggings Para ponerte Abajo del Del curta Son leggings Que La chica me dijo Tú solo con que te quede De ancho Porque de largo Todos miden lo mismo Y abajo se los ponen Como fruncidos Otra cosa que se me hace Muy graciosa Es que venden Esto Y tú piensas Ah mira Qué chulo Así es Es como viene un pack No Es la tela Para que tú te lo hagas Para que tú te lo hagas Y que te quede así Pero solo vienen Las telas Así como Justo lo que necesitas Para que te quedara Como el modelo Que viene aquí dibujado O sea Aquí por ejemplo Te viene esta tela Y te viene lo naranja El leggings No El leggings Se compra Para Pero viene Esta de aquí Que es esta Y luego viene Esta de rayas No sé Se me hace muy curioso Y hay esta tela Que viene bordada Con diferentes diseños Y viene así Como colores Dice la señora Que si te compras Esas telas Y te haces el vestido Vas a encontrar Maid También venden Muchas pashminas Que también es De mis secciones Favoritas Porque tienen Muchísimos diseños Y texturas Porque todos los días Te compras una ¡Qué divertida! ¡Esta es mi favorita! Y luego están Las pijamas Que son las más sexys Que se pueden encontrar Por aquí También hay ropa Típica Para niños Y niñas Y niñas Que a Laya Y a Itana Les hemos comprado Unas cosas Y al rato Se las modelamos Estos trajes Por ejemplo Son muy típicos Son muy típicos Son muy típicos La ropa Para niños Es muy colorida Como esta Que está aquí Tiene muchas flores Y así Pero los que más Nos gustan Son estos de aquí Que son como Los típicos hindus Aquí hay Sandalias Pero hay una cosa Que nos ha impresionado Mucho De aquí de la India Y es que todo el mundo Lleva los zapatos grandes No entiendo muy bien Por qué Pero todo el mundo Lleva los zapatos grandes Y nuestros juguetes Favoritos Las Barbies hindus Nos encantan Esta por ejemplo Tiene como vestido De novia Y ahora sacaron Estas más modernas Con curvas Papá Papá Comprame un Hachimal Por favor Por favor Por favor No, no Esta tienda Me encanta Porque tienen cosas Súper chulas Saris Curtas Y un montón De ropa India Muy bonita Y haz de cuenta Que cuando entras Te van preguntando Que qué color Es el que te gusta Que qué tipo De vestido De material De tela Y así Y te van sacando Y sacando Y sacando cosas Sentado en una mesa Y ya cuando te sacaron Todo Entonces ya pasas Al probador Y te van poniendo Las telas encima Para que veas Como te quedan En la piel Y así Te enseñan Todo Así Lo que quieras Te preguntan Cuál es tu color Favorito Y tu tipo de tela Y te empiezan A sacar todo Tú sentado En una silla Y encima De la mesa Si quieren que entre A la tienda Y nos enseñen Todo lo que tienen Bueno no todo Porque tienen Un montón de cosas Pero una buena parte Pónganme en los comentarios Qué les gustaría ver Si zaris Hurtas Pashminas O qué tipo De vestimenta Y yo entro Y pregunto Todas las dudas Que me pongan En los comentarios Y les enseño Todo lo que quieran ver Unas tiendas Que son bastante típicas Es como esta Que tengo aquí En mi espalda Que son tiendas De ayurveda Aquí hay varias En el Lulú Mall Y son como Como así Como de cosmética De alta gama Y bueno Están chulas Están muy bien decoradas Y la verdad Es que nos gustan mucho Lo que pasa Que son caras Son caras Porque da la impresión Que están hechas Especialmente Para los turistas Espero que os haya gustado Mucho este video Un besito Viajera para todos Os amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!